Y es que vamos a solicitar hoy mismo a la Consejería de Sanidad que nos ceda la parcela que hoy tiene cedida a su vez a la Asociación de Vecinos de Tres Forques como un punto de encuentro social, un punto de encuentro para la Asociación de Vecinos. Y es cierto que para nosotros es una oportunidad de transformar y reconvertir ese local en un verdadero centro cívico-social, tal y como vienen demandando la Asociación de Vecinos de Tres Forques. Por eso hoy le vamos a solicitar a la Consejería de Sanidad que nos ceda ese espacio para poder, al ser ya propiedad de una u otra forma del Ayuntamiento de Valencia, realizar la inversión y, sobre todo, relanzar el proyecto de que eso sea un centro cívico-social que englobe determinados servicios del Ayuntamiento, que pueda, por lo tanto, recoger espacios diversos de formación, de ocio, de cultura y sociales que tiene el Ayuntamiento en distintos barrios de Valencia, pero que no tienen Tres Forques y, además, obviamente, que un espacio se reserve para la Asociación de Vecinos de Tres Forques. Es una manera de cumplir con una demanda vecinal de los vecinos que llevan muchísimos años demandándonos que haya un centro cívico. Es cierto que Tres Forques es un barrio muy consolidado, por lo tanto, con pocos espacios de dotaciones públicas, apenas ninguno, y hemos visto esta gran oportunidad de poder generar un nuevo espacio dotacional público que esté al servicio de las demandas de los vecinos y vecinas de Tres Forques.